Las estructuras de los metadatos son el resultado del ensamble de las partes en la descripción de los contenidos digitales. La descripción, a su vez, se encuentra fraccionada en elementos nucleares, es decir, los campos que conforman cada registro, dando como resultado una serie de metadatos que sean capaces de representar a los contenidos, ya sean textuales, sonoros o audiovisuales, por lo que para abordar el tema de las estructuras de metadatos, es imprescindible conocer sus partes esenciales, iniciando por el contexto que rodea los metadatos y la propia definición del metadato a manera de reforzamiento teórico. Algunos de los aspectos que forman parte del contexto de los metadatos son las entidades de información, los objetos de información y los servicios web. Sin embargo, los metadatos pueden llegar a variar dependiendo de su entorno de edición, creación y gestión, como la comunidad, las bases de datos implementadas, el tipo de documentos y la forma en cómo se crean los registros de las colecciones digitales. Como metadatos más representativos por su frecuencia de uso y utilidad son el nombre del autor o creador, el lugar de origen, la fecha de creación, el peso del contenido digital, el formato, la versión, el código y el metadato más importante, el título, puesto que representa el contenido digital. El significado común del término metadato en el contexto de la información es el de datos acerca de datos. Dado que a lo largo de la historia el desarrollo tecnológico ha requerido de términos que expliquen el uso y gestión de la información digital, el dato como unidad de información puede ser utilizado cuando es dotado de un contexto que proporcione una mejor comprensión al usuario o consumidor de contenidos digitales. Los datos sobre datos significan una reducción y economización de palabras, números y códigos que representan la temática o el asunto de algún mensaje. Mientras que, por otro lado, en el contexto de la organización de la información, la definición del término de metadato se conforma por elementos específicos que describen las características de las entidades u objetos de información. Las características particulares son las que permiten identificar a los contenidos más relevantes para el usuario, a pesar de la pertinencia de los motores de búsqueda en los catálogos en línea. Los elementos son todos aquellos campos que son previamente considerados y utilizados para la descripción de los contenidos. La información estructurada es el principio fundamental para el desarrollo de las estructuras de los metadatos, dado que la ausencia de orden y logística puede crear confusiones en la forma de describir a los contenidos. Para ello, es indispensable el establecimiento de normas y directrices para la organización general de las colecciones digitales, por lo que la presentación de los datos e información parcial debe de ser analizada y discutida por los interesados, es decir, las autoridades institucionales y los directores de los proyectos en la digitalización y gestión de las colecciones. El control de registros, datos y contenidos son condicionantes esenciales para almacenar, inventariar y comercializar la información. En ocasiones, las administraciones institucionales o empresariales no le dan la importancia a la organización de sus contenidos digitales. Es entonces cuando se expone la carencia de buenas prácticas y de la normatividad en cuanto al control de la información producida. Para ello, es fundamental contar con un esquema de metadatos previamente definido de acuerdo a la naturaleza de las colecciones digitales. Las reglas o buenas prácticas para la descripción de los contenidos son estándares para su adecuada gestión. Sin embargo, no se puede generalizar a las buenas prácticas y a las reglas para la descripción de contenidos, por lo que se tendrá que realizar un estudio sobre las directrices internacionales y nacionales que son utilizadas dependiendo de la tipología de los contenidos digitales. Por otro lado, la función de la sintaxis en los metadatos es la presentación y el orden de las palabras, como es el caso de los nombres y apellidos de los creadores, así como la fecha de creación en su día, mes y año, o viceversa. Por ejemplo, el identificador ORSID como URL o simplemente como número identificador. Es en este sentido que debe de existir consecuencia en la forma de utilizar los términos, palabras y frases. En las estructuras de los metadatos, la flexibilidad es la posibilidad de asignar cualificadores a los elementos nucleares. Los cualificadores en los metadatos son considerados como extensiones de los elementos, en donde se describen otros aspectos del contenido, los cuales están relacionados con los elementos nucleares. A manera de ejemplo o supuesto, se presenta el caso de un editor, fotógrafo o diseñador, asociados al elemento de contribuidor. Los metadatos pueden estar seccionados o divididos en una estructura mediante niveles de acceso o bloques temáticos. Usualmente el software dedicado a la organización de los registros y contenidos posee una plantilla predeterminada, razón por la cual debe de ser configurada dependiendo de las necesidades del gestor del catálogo o repositorio en cuestión. En este sentido, tanto los catálogos como los repositorios pueden ser configurados para presentar los registros de acuerdo al estilo visual y lógico de cada institución o entidad académica. La función sustancial de los metadatos estructurados es la de optimizar la satisfacción en la navegación web, por lo que las estructuras de metadatos pueden llegar a variar dependiendo del tipo de colección digital, es decir, que los contenidos gráficos, sonoros, audiovisuales, textuales, cartográficos y multimedia serán distintos de acuerdo a sus propias características, pero sobre todo al tipo de comunidad a los que están destinados. Las estructuras de los metadatos pueden ser adoptadas de otros catálogos o repositorios, aunque es necesario adaptar dichas estructuras a cada realidad social, académica y cultural. Por ello es necesario indagar cuál es la norma más adecuada para el tratamiento de los contenidos y presentación de las estructuras. A manera de conclusión, se puede considerar que los metadatos son una serie de elementos y cualificadores ordenados visualmente en la interfaz, mediante un criterio de prioridad, además de estar organizados mediante niveles de presentación, ya sea por bloques o niveles de acceso a través de la navegación web, conformando en su totalidad una estructura, la cual puede ser compartida con otras instituciones, dependiendo de su grado de interoperabilidad. Las estructuras de los metadatos pueden afectar positiva o negativamente el proceso y los flujos de trabajo, puesto que se tendrían que realizar ajustes radicales en las estructuras en un futuro cercano. Configurar una estructura de metadatos requiere de un estudio previo, basado en las normativas, directrices y fundamentos referentes a la descripción de los contenidos digitales. Por ello, es recomendable identificar el tipo de colecciones con los que la empresa o institución adquiere, produce y o edita. ¡Gracias!